El 10 maestro de la ilusión tiene registro certificado de Asocava, 43 meses de edad y de color castaño, es una hija de heredero de Yonsef en Sublime Historia, su abuelo materno es sublime de Doña Lola, criador o criero de la ilusión de propiedad del criero BR, se encuentra en el criero BR en Río Negro, Antioquia, su montador Víctor Rodríguez Carrero, número 10 maestra de la ilusión. Número 80, muchas gracias. Número 38, es para Héctor Mauricio Reyes. Héctor Mauricio Reyes, número 38, se gana la riva de Tala Bartería de la Mexicana. Número 38, es para Héctor Mauricio Reyes. Número 38, es para Héctor Mauricio Reyes. Número 38, es para Héctor Mauricio Reyes.